El secretario de la sala de casación del Tribunal Supremo de Justicia, Ricardo Antonio Infante, murió la noche de este sábado. La noticia de su muerte fue confirmada por el organismo a través de su cuenta en la red social Twitter. Infante tenía 27 años de carrera profesional. Por su parte, el presidente del ente judicial, Michael Moreno, lamentó el deceso del funcionario.